Hola, ¿cómo están? Por acá les saluda Vanessa Coelho y en esta nueva oportunidad, Esparándula se dio cita en la cúpula del Poliedro de Caracas para recibir al internacional, al italiano Eros Ramazzotti en su World Premiere Tour. Acompáñame a vivir la experiencia. El cantante italiano Eros Ramazzotti ofreció un concierto bajo la cúpula del Poliedro de Caracas complaciendo a su público venezolano. El artista interpretó varios de sus grandes éxitos llenando de emoción y euforia a una fanaticada que tanto lo esperaba luego de 10 años de ausencia en nuestro país. Ramazzotti presentó su espectáculo Latido Infinito con el cual ha recorrido Europa, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. A lo largo de su gran presentación se escucharon canciones como Otra como tú, La cosa más bella, Cosas de la vida, entre otras. El italiano impresionó con su potente e increíble voz a todos los asistentes. Este gran cauta autor, quien celebra 35 años de trayectoria artística y ha vendido centenares de discos en el mundo, hizo vibrar al Poliedro de Caracas. Luego de dos horas de su gran espectáculo repleto de canciones románticas y nostálgicas, el gran artista internacional se despidió agradeciendo al público venezolano y comentó que fue una noche difícil para él por ser esta su última función. También dio las gracias a la comunidad italiana que se encuentra en nuestro país. Esto y mucho más lo podrán seguir disfrutando en nuestro canal de YouTube El Siglo TV.